Este es mi 26 Y ahora lo sabes Esto yo me lo temía Esto yo me lo temía Que un día Un día Un día Tú ibas a hablar mil boberías Y así fue Que ya no te traigo una flor Que ya no te doy mi calor Unas manchas no tapan al sol Si tú me quitaste el amor 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 Yo, que tú, me hagas un favor Retírate Nació una revolución de conciencia Empeñate Y no me repitas con sueñas ni ofensas En la eternidad Dos bandos en pugna Defienden su herencia Mientras el pueblo volviéndose loco Intentando escoger entre tanta demencia Retírate Que hay miedo a pensar Y eso mata al que piensa Si hay miedo Empeñate Antes que el dolor se convierta en violencia Retira a los perros del odio Violencia Y no hacen el bien en los podios Hermanos cubanos Hermanos hermanos Entierran su amor en airado velorio Nuestro amor está roto Irremediablemente roto Nuestro amor es de locos Irremediablemente rotos Creí en ti Te apoyé con mi vida sin miedo a perder Sentí algo bien puro Cuando hablabas de todo lo que ibas a hacer Me entregué como un niño confiado A la causa que tú deseas defender Ahora el tiempo ha pasado Y mis ojos cansados No puedes ni ver Todas mis problemitas Cuando le has dado una solución Nunca No me preguntas nada Y si te explico Nunca tengo razón Al llegar al Olimpo Olvidaste mi corazón Si tú me quitaste el amor Yo que tú me hagas un favor Retírate No digas más que tu culpa no fue Empeñate Y no me entretengas con un después En la eternidad No me funciona la che La vida se acorta Y las miltes abortan Cuando el progreso no se ve Retírate La angustia de un pueblo se ve No en el que grita a los locos Sino en el silencio de aquel que se fue Retírate La fuerza no está en las ideas Sino en la constancia del hombre que vive Tocando el futuro y las hace valer Nuestro amor está roto Irremediablemente roto Nuestro amor es de locos Irremediablemente roto Nuestro amor está roto Irremediablemente roto Nuestro amor es de locos Irremediablemente roto Esta canción está dedicada a los que lucran Con la nobleza de los pueblos A los que dicen que hay que hacer y no hacen nada A los corruptos que nos ultrajan A los que mienten y nos separan A los que abusan y manipulan A los que odian y a los que matan Retírense 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 Este amor está roto Irremediablemente roto Nuestro amor es de locos Remediablemente roto Este amor está roto Irremediablemente roto Nuestro amor es de locos Remediablemente roto